No eres tú el que me tiene, no sos vos quien me desarma. La artista Estefani Zabaleta, natural de Barranca Bermeja y de destacada participación en el programa de la Televisión Nacional Yo Me Llamo, esta semana ha dado a conocer su más reciente trabajo musical con un particular título, El Cabrón. Un nuevo tema que sé que les gustará, asegura la artista barranqueña quien agradece a todos los que hicieron posible este trabajo musical. Me decepcionaría el corazón, yo daría hasta la vida por borrar esos recuerdos que dejaste en mi interior. Si pudiera darle vueltas al reloj, nunca hubiera conocido a ese cabrón Que cambiaron por más hijas, solo por una aventura me perdiste por cabrón.